El juego de prueba de presión de combustible de OEM Tools se utiliza para probar la presión de gasolina y realizar pruebas eléctricas básicas. Le permite determinar la presión del combustible en un sistema de gasolina en caso de que su vehículo esté experimentando problemas de rendimiento. El juego incluye adaptadores comunes para la mayoría de las aplicaciones y un multímetro para realizar pruebas de voltaje. Advertencia. El combustible puede estar bajo presión. Tenga cuidado para evitar daño o una lesión personal. No realice esta prueba en un motor caliente. Utilice este juego solamente en motores de gasolina. No lo use en motores diésel o de combustible flexible. Consulte el manual de mantenimiento del vehículo para la ubicación correcta donde conectará el sistema de combustible. Además, verifique el rango aceptable de presión del combustible para su marca y modelo específico. Empecemos. Conecte la manguera del manómetro al vehículo usando el adaptador apropiado. Asegúrese de que la manguera de purga esté alejada de las piezas movibles y drenando el combustible en un recipiente apropiado. Encienda o trate de encender el motor. Si no enciende, verifique el manómetro para la presión del combustible. Si se enciende, deje funcionar el motor y observe la presión del combustible. Apague el motor. Con la manguera de purga drenando en un recipiente apropiado, oprima completamente y mantenga oprimido el botón de alivio de la presión. Continúe haciendo esto hasta que la presión del manómetro sea cero. Desconecte del vehículo con cuidado la manguera del manómetro. Elimine el combustible de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.